La salud física y mental es un tesoro que debemos cuidar, ya que este es invaluable. La vida en este 2020 nos puso una prueba muy grande con el coronavirus. Nos demostró que no somos de acero y que tenemos que cuidarnos. La mejor forma de luchar contra él es mejorando nuestros hábitos. Tales como alimentación, actividad física, el sueño y más. ¿Quieres ver que mejorar estos hábitos es posible? Cinco valientes están dispuestos a realizar un reto en el cual mejorarán sus vidas. Son personas como tú o como yo que estudian, trabajan, tienen una familia. A veces tienen días buenos y otros no tan buenos, pero quieren hacer un cambio. Te invito a que veas como estos guerreros y guerreras se transforman en una mejor versión de ellos. Con mi ayuda, su constancia y disciplina, haremos un gran cambio. Ven, acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? El día de hoy regresamos con este proyecto de Nutriando Ando. La verdad, yo lo digo plenamente. Llegué yo 20 minutos tarde. Tenía un paciente. Les pido una disculpa oficialmente a todos. No, es una falta de respeto lo que hice, la verdad, pero también es pacientito nuevo. Pacientito nuevo, pues estás metiendo cosas así de que, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a comer? Y, ¡ay, qué bonito! Y, o sea, y como es un pacientito clínico, no es un pacientito para bajar de peso, entonces son como dietoterapias muy específicas. No me excuso, pero sí de verdad una disculpa a todos y les pido que de verdad me comprendan esta partecita. Y pues bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en estas vacaciones? Porque esta ya es la última etapa, chicos. Ya, ya, ya se acabó. Se acabó. Eri, ¿cómo te fue? ¿Tú qué eres la que tenías como que este pendiente de, ¿y qué voy a comer? Pues eso me fue bastante bien. Este, fue algo, bueno, estuve en un ambiente fuera de mi control, realmente. Yo en ningún momento entré a la cocina ni pedí que prepararan. Más que la vez... Era bien rico. Yo conejotes. Pero honestidad estuvo, intenté hacer lo que no fuera pesado para mí, ni comer tan pesado. Y estuvo súper bien porque estuvo variado entre que arroz, que pescado, que carne y así. Entonces, la verdad estoy muy tranquila. Y de hecho, a diferencia del año antepasado, que subí un montón de peso en año nuevo, ahora no subí. Entonces es como de, ¡ay, Dios! Entonces sí, ya no me descansa en paz. Estoy tranquila. Felicidades, dulce. Antes que nada, les quiero comentar a todos, dulce, acaba de abrir una pescadería riquísima, que de por sí ahí tengo yo como que pendientitos de ir, ¿no? Hacer unos programas de comida ahí, ¿no? Que nos reunamos a Eri le queda cerca, ¿no? También a este Frank le queda cerca. Entonces, pues ahí, hacer algo todos juntos. Y pues, Lalo se la pasa de pota de perro. Así que luego que se nos, pues nos vamos. Desde aquí nos vamos los dos, ¿no? Con gusto. Bienvenidos todos. Dulce, a ver, ¿cómo te sientes con este proyecto? ¿Y cómo los cambios de año nuevo y todo repercutieron en tu alimentación? Mira, la verdad es que ni había pensado en el peso hasta que ayer lo comentó Eri, que dijiste, no, eso lo mencionamos mañana. Hoy me pesé en la mañana, no sé cómo demonios bajé un kilo, no tengo ni idea. Estuve comiendo lo más equilibrado posible, o sea, sí hubo pan, hubo rosca, hubo tamales, pero casi siempre le metía verdura. Si comía un tamal, me metía mis brócolis, o si comía pan, no comía tortilla, o sea, lo estuve equilibrando lo más que pude. Y mira que sí metía hasta taquitos y cosas así, pero yo creo que la verdad estuve en chinga completamente estos 15 días, o sí, casi tres semanas que estuvimos de vacaciones, por lo de la armada del negocio. Entonces, pararse muy temprano, que vea surtir y que vea arreglar y que hay que pintar y que esto, la verdad es que estamos en chinga. Bendito a Dios, también iniciaste el... Gracias a Dios. Iniciaste con trabajo el año, qué bonito, después de lo que se te vino de este percance, de que tu esposo ya no tuvo trabajo, y que sí voy a ir a algo que no abrieron, que regreso, que todo esto, pero bendito sea Dios, tienes trabajo. Qué padre, veo que tu clientela va subiendo, y la verdad, o sea, es muy bonito que en tan pocas semanas, o sea, este apoyo que tengas es fantástico, y que de verdad, que no lo repercutió tu peso ni tu cuerpo, sino que al contrario, estuvo así, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Ay, bien, Eduardo, el que me sube tacos de barbacoa, tortas, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Eduardo. ¿Sabes qué es lo más curioso? No, curioso nada, curioso aquí, mirando, es que aquí la cuestión es que cómo es posible, a ver, iniciamos bien la primera fase con el jalón de orejas, te me compusiste en la segunda fase, y tercera fase otra vez bien, es cínico, desvergonzado, a ver, o sea, ¿cómo es posible eso? Claro, también, o sea, se supone que somos dos varones aquí, ¿no? Yo soy el que llevo la batuta. Hay dos jovenzuelas que están aquí con nosotros, y son las que han tenido esta directriz, y Dulce tiene hasta bendiciones. ¿Sabes? A ver, qué, 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 qué está pasando? Mira, evolutivamente, si la supervivencia del ser humano fuera por parte del hombre, ya no se vieron distintos de milenios. Así que por la parte del masculino, ni te metas. Este, fíjate que hasta eso, tuve la, entre comillas, oportunidad de, de, por ejemplo, por estas fechas como no, no estuvimos casi en casa, y este, y todas esas cosas, y yo estuve peleando, bueno, yo estuve este, saliendo de aquí para allá, trabajo, que vete al hospital, que vete al laboratorio, que vete aquí a la biblioteca, que vete a hacer esto. Yo, yo, de las últimas dos semanas, sí, como dos semanas, casi no comí en la casa. Mi mamá, yo le decía a mi mamá, este, mamá, tengo hambre. Qué milagro que vas a comer en la casa acá. Está bien. Pero, 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 o sea, cuando yo antes decía, ¿sabes qué? Voy a, voy a comerme, o sea, sí he comido muy mal, pero ya he sabido decir, ¿sabes qué? Si de esto antes me comía un kilo, ahora me voy a comer, no sé, ni, 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 ni 400 gramos. ¿Por qué? Porque lo, ya lo he resentido. Te voy a decir que desde los últimos tres días a la fecha he tenido dolor en fósil y la izquierda que no lo aguanto. Y no me quiero meter este medicamento. Ay, Lalo, es que de, de, de verdad, mira, si tú me cuentas la historia de ir y venir y todo eso, mira, yo me la sé, pero así. Sí, lo sé. Me la sé y cuentos chinos, este, ¿qué te voy a decir? Al final de cuentas, cada quien es responsable, pero sí me da como que, que jalarte las orejas porque, pues, al final de cuentas no es lo idóneo, no es lo idóneo. Y, 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 y te lo digo yo, ahorita, bendito sea, tengo, sí, chamba, pero lo que fue el año, tú sabes que ya llevo, bueno, ya llevo cuatro años en el IMEGEN, voy a cumplir cuatro años. Entonces, es estar del Enrique Cabrera al IMEGEN, del IMEGEN a la Facultad de Medicina, de la Facultad de Medicina, vete a la UNAM, de la UNAM, a FunSalud, de, o sea, yo conozco, pero la cuestión es de que si tú me pones pretextos de que es que ahora estoy en investigación, papacito, entonces, esta. Te voy a compartir algo hablando de investigación. No, espérame, es, esta cantaleta yo ya me la sé, el más que porque me compartas no significa que estás haciendo mal las cosas. Ah, no, eso, esto sí es una noticia que, que, o sea, no le he dicho ni siquiera de mamá, pero, ahorita que estamos en el vaivén de todo esto, probablemente estemos compitiendo, mi, mi equipo, y bueno, todo el equipo probablemente estemos compitiendo para el premio de este año. Ya sería la, 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 la tercera. Sí, pero, o sea, es, es aplaudible el éxito exterior y qué onda contigo. Esta Eri me puede decir, y yo de B, de A1, de italiano, ya me subieron a C1, porque soy bien frego y le aplaudo, pero, ¿cómo estás, no? Y Dulce me puede decir, ¿no? De, en una semana de una marisquería ya puse yo, este, un centro de, de distribución de mariscos que yo le distribuyo, o sea, es aplaudible. Y tu salud, ¿qué onda? Recordemos que lo primero aquí, y yo se los dije, Lalo, es la cuestión bioquímica, no me interesa que me estén bajando de peso, no me interesa que se vean nice, yo por eso les mandé a hacer estudios, aunque eso es por ley. Oye, sí, es cierto, ¿cuándo los vamos a volver a hacer? Pues ya terminó este, este mes, es terminando el mes, ¿cómo le vamos? Más bien, ¿cómo salen? Así de sencillo. Ya me pidieron estudios a mí, dije, si los junto los dos y ya de una vez entrego todo junto, en lugar de que me piquen dos veces, tú sabes que amo las agujas. Pues sí, pero, o sea, al final de cuentas, o sea, tú ya, aquí ya contigo es de que, y si puedo, y si doy, y si hago, y si esto, o sea, es una de las cosas por las que Alex se fue, porque me estaba pidiendo muchas prórrogas de esto. Bueno, Nando también, si vieron, era de que, y si hago, no, sigue el protocolo, por favor, porque al final de cuentas, y eres el que menos tiene cómo pedir permiso, o sea, Lalo. Antita vergüenza. Y lo siento por estar regañando, pero, canijo, es mi chamba. Por eso eres el 10 de la nutrición, yo no, yo no pongo eso. No, o sea, se lo pongo como si a Dulce le, le, le pusieran a poner un acoreo, y al final de cuentas, los niños o las jovencitas estuvieran duro y dale, duro y dale, oigan, saben qué, compórtense, es mi chamba también, ¿no? Y que Eri estuviera haciendo asesorías para las nuevas cosplayers, oigan, pongan atención, si les estoy diciendo que una peluca no va de tal forma porque se les va a dañar, y son 600, 700 pesos que van a echar a perder porque ya me pasó a mí, pongan tantita atención, ¿no? Si tú estás dando un curso de cirugía en España y tus ponentes están, bueno, y tu público está, hable y hable y hable, obviamente, te enojas, porque, pues mínimo, ténganme el respeto, ya pagaron, no les interesa, está bien, pero mínimo, cállense y déjenme hacer mi chamba. Así de sencillo, entonces, por favor, es el hecho de, ¿no? Poner, poner en tela, llega, ya es la última parte, y sí como que, que no me conecta todo esto, ¿no? Y si nos ponemos a ver quién es más orgulloso, hay una parte que, 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 que pocos conocen, bueno, Eri sí conoce cuando me pongo, pero enérgico, enérgico, tú no me has conocido tan enérgico, Lalo, y dulce, este, pues espero que no me conozcas en esa parte, pero ahorita sí es nada, y dirás, son pacientes X, ¿no? No, no, cada uno tiene historia conmigo, ajá, si me hubieran devengado, no, y X, ¿no? O sea, es un servicio que se les da y cada quien es responsable, pero afortunadamente o desafortunadamente nuestros caminos estarán entrelazados más que ser un paciente. Entonces, yo contigo, Lalo, habla muchísimas situaciones personales que de verdad, en el momento te calaron, y cómo es posible que no te hayan dado tantita conciencia para ti. Así de sencillo. Entonces, aguas con esa situación. Y lo siento, chicas, lo siento por toda la audiencia, pero ya lleva un punto en el que no se tolera. Y tú, Eri, me conoces que yo cuando no tolero algo, ahorita estoy siendo suave. No, entonces, vámonos por ahí, por la tangente, ¿no? O por la tangente es vámonos despacito, o si nos vamos por esta línea, que es la que vamos a tomar ahorita, que es, ¿quieren bajar de peso? Porque vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer de una forma idónea, estructural, y ya es el último paso, ¿ok? Entonces, la primera situación que vas a cambiar aquí es que ya todos tienen sus horarios establecidos, está perfecto, pero en su primera comida de la mañana me van a tener que tomar un té de jamaica, todos, un té de jamaica, sin azúcar. El té de jamaica es un diurético, no es agüita de jamaica, es un diurético que nosotros lo que vamos a hacer es ir depurando, y es una taza, señores, no les estoy pidiendo, tómense un litro, no les estoy pidiendo, háganse un té de noni, no, 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 les estoy pidiendo que la flor de jamaica se hagan en un tecito, ¿no? Porque necesito que todos esos líquidos corporales se vayan saliendo, no les estoy diciendo, tómense furosemida, ¿no? En dado caso de que el té de jamaica sea muy ácido para ustedes, van a tomar té de cola de caballo, son los únicos dos tés que tienen permitidos, todos esos días en la mañana. A Dulce le va a servir muy bien si va a seguir yendo al gimnasio por esta cuestión, a desechar los líquidos que vamos, ¿no? Entonces, eso es paulatinamente. Segunda indicación, todos me van a tener que comprar un botecito de omega 3, ajá, de estas pastillas. Este es el omega 3 y yo lo compro en similares y me salió como en 28 pesos, ajá. Y nosotros vamos a tener que tomar dos gramos al día, que son aproximadamente cuatro pastillas de estas. Ajá. Estas lo que van a hacer es disminuir la inflamación, ajá. El adipocito es una célula que está inflamada, ajá. Es una célula que está enferma. Entonces, nosotros al meter omega 3, lo que vamos a hacer es que esta célula baje de nivel, ajá. Y al no estar inflamada, en el momento que nosotros estamos restringiendo calorías, va a ser muchísimo más fácil esta cuestión de degradación para que podamos utilizarla como moneda energética. Y esta es la parte muchísimo más fuerte de la cetosis, porque nuestro cuerpo va a estar continuamente utilizando nuestros depósitos de grasita, ajá. Pero, como no vamos a utilizar el glucógeno como tal, que son los hidratos de carbono, vamos a utilizar omegas, lo vamos a tener que reforzar. O sea, esto tiene su porqué, ya saben cosas que les digo tiene el porqué de, y esta es la cuestión, ¿ok? Dulce, tú tienes una ventaja muy grande. Los omegas están ricos en los pescados. Tú tienes ahí pescado como tal. No sé si te dejan más barato el salmón a ti, ajá. Pero si le quieres meter una vez a la semana o dos veces a la semana salmón, a ti te va a beneficiar porque es el pez que de verdad tiene muchísimo más omega encarnita. A los demás, si no quieren esta opción, está la emulsión de Scott, que es el hígado. ¡Guácala! No, 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 esa madre me tiene traumado desde niño porque prefiero tomarme esas cosas. Entonces, y les juro que estas no saben, ajá. Estas se las van a tomar, ajá, después del desayuno y después de la cena. Son dos en el desayuno y dos en la cena. Ajá. ¿Hasta ahí tenemos duda? No. No. Y tú, Dulce, o sea, tienes una superventaja de decir, no quiero yo pastillita, me voy a fregar un salmoncito. O sea, esa es la, o un pescado azul, no sé qué pescados azules tengas. Ajá. Que, que, que. ¿Pescado azul? Ajá, sí, que, 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 que tengan esta carnita entre grisácea y azulita, ajá, que no sea blanca. Igualmente, si tú, Erika, quieres meter algún pescado, sea salmón, sea un pescado azul, a esta, a este, hay a tu una aleta amarilla, hay a tu una aleta azul, o sea, esta es la cuestión, puedes cambiarlo. Aquí en Lalo, sí va a ser idóneo que tú los compres, porque si tú me estás diciendo, es que voy, salgo y desalgo y todo, no, te las tomo. Yo, yo, en lo particular, les voy a, a confesar algo, a mí casi no me gusta el pescado, por eso, las tengo aquí, que lo sé preparar y cositas así, está perfecto. Pero, como, también en casa no lo frecuentamos mucho, dado que no estamos cerca de un, de una pescadería confiable, ¿no? Entonces, yo sí las estoy aquí, y como quien cocina, y mi mamá está trabajando, y yo ya estoy trabajando, soy yo el que cocina, soy yo. Entonces, por esto, pero preferiblemente, que en una dosis la cambien por el pescado. Ajá, sí, están en esas posibilidades, y Eri, tú, 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 tú que, este, pues, tienes como esta apertura de que van y compran las cosas, y toda tu familia es muy sana, Aprovecha esa oportunidad, ¿no? Y dulce, pues, igual, ¿no? Tú, tú, ahí es de donde viene la papa, aprovechen eso. Y, Lalo, tú, tú, si me estás viajando, necesito yo que esto esté comprimido y va, este, próxima semana, yo los quiero ver estos en sus bolsas, los quiero ver ya en pantalla, ¿ok? Y si no quieren de esta marca, no importa, no importa, así que si se quieren ver muinas, yo lo digo porque mañana, bueno, el lunes dan 25% de descuento, Ajá, ¿no? Entonces, la verdad, está muy padre, si lo quieren comprar en SAMS, en COS, porque es americano, ya es decisión de cada una, yo, porque la economía está un poquito, ¿no? Entonces... Una pregunta, el omega-3, porque en SAMS viene hasta en gomitas, ¿puede venir acompañado con otra cosa? No. Porque luego viene omega-3 con cosas. Es tres, seis y nueve, no, debe de ser puro omega-3, que el omega-3 es el que nos va a ayudar así para desinflamar a nivel celular y nos va a traer beneficios bastante grandes. Entonces, es desayuno y cena. Ajá, estas dos. Entonces, si tú vas a comer, a comer salmoncito, pues entonces evito, ¿no? Tomarlas en la cena, o sea... Ese día. Para que también, ¿no? Sobrelimitar. Nuestro cuerpo solamente metaboliza dos gramos máximo, es de 1.3 a 2 gramos. Entonces, con que comas una porción de carne de pescado y dejes otra toma vía cápsula, con eso basta. Por eso se los estoy dando en dos, ¿va? Ok. Tercera indicación, y es la última. Cereales solamente tienen derecho a tres. Se los digo por los empanizados, se los digo por todos estos taquitos dorados, se los digo. O sea, tienen derecho al día, o a tres tortillas, o a un plato de sopa, un plato de arroz y una tortilla, o tienen derecho a tres platitos de arroz, o tres platitos de sopa. Ajá. Solamente tienen derecho a tres. No se los estoy quitando, ¿no? Y si quieren pan de dulce, pues entonces es un pan de dulce, y ni arroz, y ni sopa, y ni papa, ¿no? Entonces, son tres. Ajá. Esto quiere decir, señoras y señoritas, que esta etapa es la última, y yo les dije, ¿saben qué? Es la más técnica de cocinado, nada frito. No quiero nada frito, no quiero ver nada frito en sus fotos. Asado, cocido, empapelado, qué padre, y gustos este mes se acabaron. Ajá. Por eso enseñé yo a Dulce a decir, ¿sabes qué? Me gusta mi café con crema, ¿no? Con crema de vainilla. Pues échale tantita vainilla y échale tantita leche, ¿no? O sea, no. Eri es de pasteles, aunque ya se controló muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé cómo le hizo, o sea, este mes, nena, cero cositas dulces, ¿no? Y yo sé que para ti, como tú me lo dijiste, eh, no voy a hacer nada, yo ya me acostumbré. Ah, bueno. Sin problema. Pero ese es este mes. Y Lalo, nada de tortas, nada de tacos, nada. Yo te lo dije, Eduardo, y te lo dije muy bien. Está bien, está bien. Y yo se los dije a los tres empezando. Esta, la primera etapa, yo les dije. Mamá, May. Vayan haciendo sus horarios. Segunda etapa, aprendan a elegir sus alimentos. Tercera etapa, yo les dije, se les va a venir fuerte. Que si primera y segunda etapa no la generaron, ¿no? La tercera me voy a querer matar. No. La tercera lo digo enfrente. Si tú me llegas a subir una foto y que no sea en tiempo y forma, que tenga algún alimento que tiene, vas para afuera. Y prefiero, sí, permítame. Y prefiero quedarme con ellas dos y decir, se me fueron tres. Y se me fueron los tres varones, ¿no? A decir, ¿sabes qué? No funcionó esto, ¿no? Ok, dime, por favor. ¿En las fotos también tienen que salir, bueno, las pastillas y también el té? No, eso yo, 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 bueno, las pastillas sí, no. Pero, pues, o sea, si tu desayuno lo vas a acompañar con este té, ¿no? Pues ahí tiene que salir, ¿no? Porque tú siempre me pones, al menos, Eride, este, me lo estoy bebiendo con agua o me lo estoy bebiendo con mi vasito de leche o me lo estoy bebiendo con... Y también, este, dulce, es de que agua de Jamaica que yo veo ahí, o sea, sí, al único que no le he visto bebidas es a Lalo, pero de todos modos ya... O es café sin azúcar en las mañanas y ya después es por agua simple. Hasta eso ya dejé los refrescos. Ah, bueno, entonces ahí va de evidencia. Bueno, ya lo pusiste tú que salga entonces el té en las fotos en la mañana y en la tarde. Tiempos de comida, ustedes ya los eligieron. Cantidades que quede establecido. Yo no estoy diciendo, van a comer así de carne y van a comer así de verdura, no. O de huevo, solamente un huevo y muchos frijos, no. Yo no les estoy diciendo eso. Los únicos que les bajé fueron los cereales, efectivamente. Y recuerden, la papa es un cereal, no es una verdura. Así que no se van a morir de hambre, mis niños, porque al final de cuentas las cantidades ustedes siguen, ¿no? No, no van a sentir que el mundo se les va porque al final de cuentas ustedes ya hicieron un trabajo de dos meses previos. Ajá. En cuestión de los horarios, ustedes eligieron sus ocho horas para comer. Yo no se las puse. Así que, chicos, es la última etapa en la que ustedes mismos siempre van a un tratamiento nutricional para estas cosas, para que les den esto. Entonces, vamos a demostrar que tanto la parte flexible como la parte restrictiva tienen sus resultados. Ya bajaste dos kilos, ya bajaste cinco kilos, tú también ya bajaste tallas y bajaste, si no mal recuerdo, Lalo, tres kilos, ¿no? Entonces, tenemos esta parte en la que se puede y vamos a dar este bajón para que de verdad mostremos que siendo tan flexibles o tan rígidos se pueden llevar a estos planes, ¿no? Y que va a haber temporadas en la que a lo mejor nos tenemos que restringir para hacer una purificación anatómica y fisiológica porque se vale, nuestro cuerpo necesita también limpiarnos y más después de las fiestas, ¿no? Entonces, chicos, es todo. Sigan adelante, de verdad, no echen en saco roto y ni modo, a algunos les va a costar más trabajo que otros, pero es cuestión de darle, ¿ok? Dudas, de todos modos, ustedes saben, me mandan whats, yo se las contesto, ¿no? Y pues vamos, vamos a darle, ¿no? Nos vemos la siguiente semana. De verdad, muchísimas gracias, reitero. Una disculpa por el retraso. Y pues vamos, cualquier cosa, nos estamos comunicando por teléfono, ¿va? Dale, muchas gracias, un abrazo a todos. Nos vemos, excelente fin. Bye. ¿Quieres ver cómo los participantes van cambiando día tras día? Pues bueno, lo puedes hacer aquí en la descripción. Te dejo sus redes sociales. Síguelos y ve cómo van evolucionando. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!